i qué tal amigos bienvenidos a este nuevo capítulo de mi canal el blog del felipón hoy voy a traer bueno nos vinimos a cubrir lo que es el recarpetado ahí andan trabajando ya los los muchachos vamos a traerles pues toda la etapa de la calle independencia hasta la glorieta del ser vénganse vamos a ver este vídeo salud a todos y recuerden suscribirse bueno amigos aquí vamos a iniciar grabando lo que es el recarpetado ya los trabajadores ya pusieron una parte empezando en la parte de la calle independencia están ahí los salidos ubicando las tapas del drenaje pero aquí el otro lado ya está listo el chapote para que se haya conectado como la máquina va creando la carpeta y ellos con una amarilla van midiendo el grosor que sea el correcto así es como se hace un recarpetado amigos ahí ven la máquina señalando ahí del camión pues baja el asfalto a la máquina se calienta y se crea lo que es la carpeta el cuarto de la calle que es el propósito llegar hasta la calle siguiente van acomodando la gravita y como ven ya está lista la y de ahí viene esta máquina que va a compactar al final que se aprovecha que está un poquito calentita porque así pasa esta máquina de esos rodillos que se pueden ver como es muy caliente el agua enfría mira aquí los muchachos ya después de la parte del recarpetado le ponen esta gravilla no sé a qué se deba pero muy trabajadora esta palomía de la cuadrilla de este de esta empresa que viene trabajando como le voy a repetir perdón el recarpetado esta calle ya echaron una una parte del encarpetado pero pueden ver ya se levantaron una parte con el sobrante por cuestiones de que se le acabó el alfalto y van a ir por más pero que van a reprogramar la otra etapa del ayuntamiento hacia pues hasta lo que es la regleta del CEP ahí van a así pero como con este rastrito van como nivelando amigos bueno vamos a iniciar esa maquinita es la que es plana venganse vamos a vamos a este como se llama van a poner otra otra parte del recarpetado ahorita que lleguemos allá esta es la máquina bueno en lo personal yo no conocía como se hacía el recarpetado y ahorita que estoy viendo la máquina de cerca como cada persona que tiene bueno que está desarrollando su función la debe de hacer al CEP para que el trabajo final quede al CEP y la verdad pues si ustedes pudieron observar como cada trabajador es muy responsable y hicieron trabajo al CEP bueno amigos veremos aquí llegando a lo que es la segunda etapa del recarpetado ya recarpetaron de la independencia ayuntamiento ahora del ayuntamiento hasta la glorieta del CEP aquí andan avistando toda la maquinaria llegamos a tiempo ya echaron una parte ah creo que ya he hecho una corte de módula hasta allá creo que vienen de allá para acá creo que me hablaron un poquito tarde vamos a a como se llama a toda la bota andan con todos los poderes de la palomía ya habían iniciado con ahí anda la emplanadora ya y pues aquí andan ya echando la carpeta creo que hubo una de a parar un poquito para lo del tope tienen que rellenar un poquito ahí y luego van a hacer el tope y ya de acá y a la maquina ahí va a estar el tope ahí ya ya vamos a empezar ahí ahora que ven aquí ay dejo unos bollitos aquí miren ya dejo unos bollitos oye se va a hacer está bien caliente dicen que tienen cientos de feria de grado se siente no caliente pero ya viene aquí planando la máquina esta la va a la mano atrás no me voy ya 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 lo tiene planando la máquina viene creando como les dije en el video anterior y tiene por ella viene detallando es una obra de arte esto la verdad esto de lo del del reencarpetado está suave y ya no hay un tramo entonces están trabajando ahorita entonces tramo Márquez de León independencia no es lo que están ahorita cambiando y van a seguir hasta la Gloreta del Sep aquí está aquí así aquí así el carro blanco y el nombre el nombre con las llantas es el no 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 aquí está en carpe como la va dando vueltas en una cocida ahí lo ando y va cruzando abajo y va dando contra el molino ya se va a llevar ya le metas un poquito y ahí se va a seguir claro en el lado en la dirección cross ya se le acabo la carpeta ya se le acabo la carpeta jajaja jajaja se recordarán esta calle ya estaba bastante deteriorada, tenía ya deficiencias en la superficie de rodamiento, entonces tuvimos, le presentamos el proyecto a su comité por lo que le agradezco al ingeniero Ramos a todos los integrantes del comité de FOIS que nos autorizaron la inversión de este proyecto el cual consistió en la renivelación con tres centímetros de carpeta la, igualmente la renivelación de todos los pozos que existen a través de la de la superficie y el pintado de las de las guarniciones con los colores representativos y también a la la raya divisoria la raya amarilla divisoria de los carriles y los pasos pasos peatonales comentarles que una vez que acostumbrados a pasar dado que esta calle ayuntamiento pues estaba con terracería y esta calle estaba en muy mal estado en esta administración hemos priorizado los recursos hemos tratado de atender las necesidades urgentes que son muchas y en todas las áreas en las realidades resolver los principales problemas de Loreto como lo es el tratamiento de la basura uno dos tres que tal amigos hasta aqui vamos a dejar este video saludandolos esto es lo que fue el video como recarpeta una calle aquí en Loreto que fue le digo aquí en la parte de Quino saludos a su compa Felipón recuerden suscribirse compartir dar like comentar a este video y como a todo el contenido que tenemos aquí en el canal saludos desde la calle Padre Quino hasta luego su compa el Felipón